Señor. ¿Qué? El público. ¿Qué pasa? Tendremos la necesidad de enterrar el teatro por la cobardía de todos. Y tendré que darme un tiro. Gonzalo. Tendré que darme un tiro para inaugurar el verdadero teatro. El teatro bajo la arena. Un poco de ayuda, por favor. Un poco de ayuda. Y un mar de sueño. Y estuve toda la noche llorando porque me dolían las muñecas y los tobillos. Y sin embargo no la tenía puesta. ¡Emperador! ¡Emperador! Ahora empezará a caer una lluvia fina, coronada de hiedras, que mojarán los cielos y las paredes. Este es el valiente que en el café y en el libro nos va arrollando las venas en largas espinas de pie. ¿Pero por qué me quieres tanto? Si yo te besaría los pies, si tú me castigaras y te fueras con las otras mujeres. A mí no me importan las discusiones sobre el amor ni el teatro. Yo lo que quiero es vivir. Amar. ¿Y si yo quiero enamorarme de un cocodrino? Pues te enamoras. ¿Y si quiero enamorarme de ti? Te enamoras también. Yo te dejo. Espera. Ahora canta al ruiseñor. Yo dirijo. Yo os monto. Y yo os corto las crines con mis tijeras. ¿Quién pasa a través de quién? Amor. ¡Traed la sábana! Todo se ha consumado. ¡Agonía! Algún día, cuando se queden todos los templos, en los sofás y detrás de los espejos y en las copas de cartón dorado, aparecerá la reunión de todos nuestros muertos encerrados allí con el público. ¡Hay que destruir el teatro! ¡O vivir en el teatro! ¡No vale silbar desde las ventanas! ¡No vale silbar! En plus de Viva... …not creation en un p Formula 및 ¡No vale silbal no es laipsa! ¡Suscríbete al canal! Gracias.